¿Por qué haces esto? Porque me gusta trabajar contigo como siempre. Lo que te pasa es que te hables de mi vida, porque no lo siento. Te trago antes de mí. Yo también. Martín Santoro. No. ¿Te sientes el malo tocar? Te hace con nosotros siempre. ¿Te acuerdas cómo me estabas tan contento? Mira cómo te invasas a decir. Vamos a acordar a mí. Sí, sí, sí. No, mira, ya lo tiene colorado. No, 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 no.